Gracias señores Y que no tengo salida Pareciera que nadie me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz impacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Te amo, señores Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida Pareciera que nadie me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz impacible De Jesús que me dice No te voy a dejar 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 Pero al final del camino Mirarás la bonanza Miоту Soy Social Y Foot Quist Gracias.